Vamos a ver como sale Aguanta ese La carretera Ya lleva uno que anda despegado, a lo mejor es el canelo Mi nombre trae los pinos, hoy es sábado 25 de julio Suelta en la carretera de mis palomas A 8 millas la casa, va al banco Ahí va, está agrupando, su segunda suelta en la carretera Ahí va, ahí va, mira Mira como van Ahí va, ahí va, mirar Ahí va, vamos a dar un poco hay una sábana